El Mundial de Fútbol generalmente sirve como vidriera para los jugadores, y es normal que después del torneo siempre se produzca una gran cantidad de traspasos que involucran a protagonistas de la Copa del Mundo. Después del Mundial de Qatar 2022, no hubo la clásica ventana veraniega, sino que esta vez en Europa la temporada se encuentra promediando su curso, dado que el Mundial se jugó a fin de año y no en junio o julio como suele ocurrir siempre. Igualmente los fichajes en este mercado de invierno no faltaron e incluso se van a dar todavía más. En esta ocasión vamos a ver 10 traspasos que involucran a futbolistas partícipes del Mundial 2022. El video fue grabado el 7 de enero de 2023, así que si quisieran otra parte con los movimientos que se den más adelante pueden apoyar la serie con un me gusta. De paso los invito a suscribirse al canal. Se sube contenido de fútbol todas las semanas. Cody Gakpo El delantero neerlandés fue una de las revelaciones de Qatar 2022, y es que si bien ya la venía rompiendo en PSB, todavía su nombre no estaba instalado en la elite del fútbol mundial. Su carrera apenas contaba con un partido en Champions League y varios de Europa y Conference, sin contar obviamente etapas previas. El Mundial le sirvió al delantero de 23 para demostrar que los grandes torneos no le pesan, así que Gakpo fue traspasado apenas terminó la copa desde PSB al Liverpool, club que pagó por su ficha unos 42 millones de euros, ofreciéndole un contrato hasta 2028. Cody llegó a jugar más de 150 partidos con el primer equipo del PSB e hizo 55 goles y 50 asistencias. En el Mundial de Qatar participó en los cinco partidos de la naranja y convirtió tres tantos, todos en fase de grupos. Lo sufrieron Senegal, Ecuador y el anfitrión. Daily Blind Aprovecho para hablar de otro neerlandés. Esta vez se trata de Blind, lateral izquierdo de 32 que hace tres años estaba ausente por problemas cardíacos y ahora vive un buen momento personal. Blind es un histórico de Ajax. Se formó en el club y salvo un breve préstamo a Groningen en 2010 y una etapa en Manchester United que duró cuatro campañas, el resto estuvo vinculado al gigante holandés. El de Qatar fue el segundo Mundial que jugó Daily después del de 2014. Lo hizo de buena forma y fue el indiscutido en el carril izquierdo de la naranja. Fangal lo alineó en los cinco partidos como interior y jamás salió. Contra Estados Unidos hizo un gol, asistencia y fue figura. El tema es que ya no iba a continuar en Ajax, así que después de rescindir su contrato se anunció donde jugará los próximos seis meses, Bayern Múnich. Daily priorizó la oferta de los bávaros y firmó con el club Teutón por un semestre. Daylan Lobren El defensor croata tuvo una buena participación mundialista y junto a todos sus compañeros se colgó la medalla de bronce después de ganarle el partido por el tercer puesto a Marruecos. Lobren fue parte de la saga central de su selección en seis de los siete partidos. Únicamente vio desde el banco el partido contra los africanos, aquel donde Zuta lo acompañó al inamovible Bardiol. Lobren cuenta con 33 años y desde 2020 venía jugando en Zenit, un equipo que si bien es fuerte y reconocido no deja de ser de una liga con menor calidad comparada a las más fuertes de Europa. Este 2023 Lobren regresa a una de las grandes ligas y lo hace firmando por un club en el que ya estuvo, Olympique de Lyon. El central jugó ahí desde 2010 a 2013 y después empezó una aventura en Inglaterra. Ahora vuelve porque fue incorporado por dos millones de euros. Luis Suárez Era sabido que el pistolero no iba a continuar en Nacional de Uruguay post-mundial. Suárez arribó al bolso en julio de 2022 con el objetivo de volver a reencontrarse con su gente al menos unos meses y además ponerse en forma para la Copa del Mundo en un lugar que le era muy familiar. Lucho jugó en Qatar el que seguramente haya sido su último mundial. Lamentablemente para él la Celeste quedó afuera en fase de grupos y no tuvo demasiadas oportunidades en el torneo. En dos partidos fue titular pero salió a la hora de juego. Contra Portugal ingresó desde el banco y no aportó goles esta vez. Ya enfocado en su club, el delantero de casi 36 terminó firmando con gremio de Porto Alegre, un gigante de Brasil. Esto significa que el pistolero cambia de club y país pero se queda en Sudamérica. Firmó contrato hasta fines de 2024 y fue muy bien recibido por el hincha Gabullo. Guillermo Ochoa Ya pasaron dos años y medio desde que el Memo había dejado el fútbol europeo, más precisamente el belga, para volver a México y tener su segunda etapa en América. Este 2023 llega con nuevos aires para el arquero y es que a sus 37 años y post mundial de Qatar vuelve al viejo continente a defender el arco del Salernitana, elenco italiano que se desempeña en la Serie A. De hecho ya debutó y su estreno fue muy bueno más allá de que perdieron ante Milan. Ochoa es el capitán de la selección mexicana y fue el titular en los tres partidos del Tri en la pasada Copa del Mundo. Su valla solo quedó en cero en el debut ante Polonia, que fue un empate sin goles. Luego cayó 2-0 ante el campeón argentina y le ganaron 2-1 a Arabia Saudita, resultado insuficiente para superar a los europeos en goles y colarse en el segundo puesto. El de Qatar fue el primer mundial en el que Guillermo no avanzó a octavos. El delantero danés de 25 años no tuvo una gran Copa del Mundo y junto a sus compañeros se tuvieron que volver a casa una vez culminada la fase de grupos. Dinamarca fue una de las mayores decepciones del torneo y con un punto quedó último del grupo D. Dolberg comenzó como titular en la igualdad sin goles ante Túnez, pero pasada la hora de juego salió reemplazado. Después ante Francia y Australia ingresó en el segundo tiempo, sin registrar goles en la Copa. Kasper tiene contrato con Niza hasta 2024, pero post-mundial se conoció la noticia de que cambia de equipo esta temporada y pasa a jugar al Hoffenheim de Alemania, cedido por un semestre. El atacante de 26 jugó la primera parte de la campaña a préstamo en Sevilla, sin afianzarse ni destacar. Jerónimo Rulli Pasamos a hablar de un ex jugador de Ajax a otro que firmó precisamente con el gigante holandés. Rulli viene de ser campeón del mundo con Argentina, aunque junto a Franco Armani no disputó ni un solo minuto en la Copa. El hombre de 30 años vio los 7 partidos desde afuera, pero igual se colgó la medalla de campeón. Su ficha al momento del torneo pertenecía a Villarreal, club al que estaba vinculado desde 2020. En el submarino mostró actuaciones muy destacadas y su balance general es más que positivo. Sumó 80 presencias, de las cuales en 34 no recibió un solo gol. Ajax, que buscaba un arquero de confianza desde la salida de Onana a mitad de año, se interesó en el argentino y lo terminó pagando 8 millones de euros en enero de 2023. Tiene contrato por 3 años y medio. Mislav Orsic Lo del croata viene siendo muy bueno desde hace rato y lo curioso es que jamás había podido mostrarse en una liga poderosa. Hoy en día tiene 30 y acumula experiencia en la primera división de Croacia, de Corea del Sur, China, Eslovenia y en la Serie B de Italia. Últimamente venía jugando bien en Dinamo Zagreb y eso lo llevó al Mundial de Qatar. Si bien el extremo no fue una fija en el equipo, ingresó desde afuera en 5 de los 6 primeros partidos, asistiendo en dos ocasiones. En el duelo ante Marruecos por el tercer lugar, Dalic lo alineó como titular y esto dio sus frutos. Mislav marcó el 2-1 final y Croacia se terminó colgando la medalla de bronce una vez finalizada su participación. En enero de 2023 se confirmó que el goleador de aquel duelo cambiaba de equipo. Orsic pasa desde Dinamo a Southampton por casi 7 millones de euros. Firmó hasta 2025 y esta va a ser su primera experiencia en una de las grandes ligas. César Montes Otro que por primera vez va a jugar en una liga importante de Europa es el central mexicano, ya que el primero de enero se dio a conocer de forma oficial el traspaso desde Monterrey a español por la suma de 8 millones de euros. Montes cuenta con 25 años y desde que era juvenil hasta hace apenas unos días estuvo siempre vinculado con rayados. De hecho participó en el mundial de Qatar formando parte del elenco mexicano. Montes fue el zaguero central inamovible del tri a lo largo de toda la copa, completando los tres partidos de México en la cita. Incluso es quien anticipa al defensor saudí y asiste a Martin en el primer gol de lo que fue el 2-1 final ante Arabia. Montes se suma a Tecatito y guardado como un representante mexicano más en la primera división española. Firmó por 5 años y medio. Alistair Johnston Canadá tuvo la oportunidad de volver a jugar un mundial después de 36 años de ausencia. Esto significa que todo aquel futbolista que jugó al menos un segundo de manera oficial en la copa tuvo su debut en el torneo. Johnston fue uno de ellos y al momento de hacerlo era representante del Montreal Impact, equipo canadiense que compite en la MLS de Estados Unidos. Alistair fue de lo más destacado de una selección norteamericana que no pudo sumar puntos y con cero unidades quedó afuera en primera ronda. Ante Bélgica jugó como central y con Croacia y Marruecos lo hizo de lateral. Después del torneo se conoció que el jugador de 24 años deja el fútbol yanqui para arribar a Europa, más precisamente al Celtic, uno de los dos gigantes de Escocia. El elenco verde abonó 3.5 millones de euros y le ofreció un contrato por 4 años exactos. Cristiano Ronaldo El bicho es otro de los que cambió de club post-mundial, dado que a sus 37 pasó desde Manchester United a Al Nasser de Arabia Saudita. En este video no voy a detallar mucho su caso porque en el anterior justamente hablé de él, de la liga a la que fue a jugar y con quién se va a encontrar. Así que si quieren ver el video de los jugadores más destacados de la liga saudí tras la llegada de Ronaldo, les dejo el enlace abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Comenten abajo a cuáles de estos traspasos le tienen más fe. Los voy a estar leyendo. Si no están suscritos al canal son todos bienvenidos. Hay videos nuevos todas las semanas. Nos vemos la próxima. Un saludo a todos.